Hola, buenas tardes y cómo están. Estamos en vivo por radio. Somos Arriba Nuevo León. En el 94.5, sintonícenos por favor. Buenas tardes, gente. En el programa de hoy vamos a hablar sobre culturas, tradiciones y fiestas. Para empezar, hablaremos en dónde se encuentra Nuevo León y qué es Nuevo León. Nuevo León, llamado Estado Libre y Soberano de Nuevo León, es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, forman los Estados Unidos mexicanos. Su capital y ciudad más poblada es Monterrey. Está ubicado en el regreso del país, limitando al norte con el río Bravo, que los separa de Estados Unidos, al este con Tamaulipas, al sur con San Luis Potesí y al oeste con Coahuila y Zacatecas. Con 5.119.504 habitantes, en 2015 es el séptimo estado más poblado por detrás del Estado de México y Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Chiapas. Fue fundado en el 5 de julio de 1824. Se divide en 51 municipios. Su capital es Monterrey. Los municipios de Apodaca, Pesquería, Caderaita Jiménez García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez Salinas Victoria, San Nicolás de la Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Santiago, junto con Monterrey, forman la zona metropolitana de Monterrey. De gran importancia económica e industrial en el país. Otras localidades importantes son Allende, Agualeguas, Linares, Montemorelos, China, Mier y Noriega. Guadaluises, Sabinos Hidalgo, Doctor Arroyo, Mina, Caderaita Jiménez, Lampazos de Naranjo y el poblado fronterizo de Colombia. A continuación, mi compañero Giesi les hablará sobre la economía de Nuevo León. Hola, mi nombre es Giesi y hoy les voy a hablar un poco sobre la economía de Nuevo León. El estado concentra 213 grupos industriales, la mayoría con sede en Monterrey y su área metropolitana. Entre los principales destacan la cervecería Cautemoc Moctezuma, con exportaciones a decenas de países. CEMETS, la cual es la tercera cementera más grande del mundo. La FEMSA, que es la compañía de bebidas embotelladas más grande de América Latina. BANORTE, el cual se encarga de los servicios bancarios. Y ALFA, el cual se encarga de la industria petroquímica y de alimentos. La industria manufacturera está cediendo espacio a una economía basada en la información y los servicios, incluyendo el turismo. En los últimos años se están haciendo esfuerzos por atraer inversión en los sectores de biotecnología, mecatrónica y aeronáutica, con la creación del PID. El cual es un parque científico y tecnológico que se encuentra localizado en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Cuenta con 35 centros de investigación y 4 incubadoras empresariales de alta tecnología que tienen infraestructura de clase mundial. Y en el mismo, laboran más de 3.000 científicos que buscan soluciones tecnológicas a problemas y demandas de la sociedad y del mercado. El PID es líder en México y modelo para América Latina. Bien, ahora mi compañero Terrero les hablará un poco sobre la gastronomía que hay en Nuevo León. Tiene importantes influencias españolas y regionales que comparte con el resto de la nación, así como germanos y eslavas, además de cefarditas. Algunos platillos tradicionales son muchacados, con huevos, cabritos, diferentes modalidades, como el tradicional cabrito al pastor, carne seca. Esta última introducida, presumiblemente, por los cefarditas. Debido a las difíciles condiciones climáticas y deshidratadoras y la falta de tecnología refrigerante para la conversión de alimentos, el método central para solucionar tal problema es por medio del uso de la sal como deshidratador. La necesidad de conservar los alimentos por largo tiempo surge por los constantes enfrentamientos armados contra indígenas y filibusteros estadounidenses. El machacado con huevo es la combinación de huevo con carne seca y algunos condimentos según el gusto. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento, pero muchas gracias por sintonizarnos. No olviden escucharnos. Estamos todos los días de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche por el 94.5 Arriba Nuevo León FM. Y sin más que decir que tengan bonita noche y no olviden escucharnos. Gracias. Una palomita blanca Gracias. 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 Gracias.